¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes de Foro 4? El día de hoy nos encontramos en Grace Spa, una excelente alternativa para todos aquellos que buscan embellecerse o relajarse. Así que quédense conmigo para que vean lo que aquí nos ofrece. Grace Spa ofrece un concepto integral de belleza que cuenta con servicios de spa y salón como son cambio de imagen, corte, color, pedicure, manicure, faciales, masajes, antiestrés y reductivos y depilación. Sin olvidar que también el servicio está disponible para caballeros. Recuerda, la mejor experiencia la encuentras en Grace Spa, siempre a la vanguardia.